Hola corazón, aquí me tenéis preparándolo todo para vivir esta noche nuestro taller Canalizando. Son muchísimas personas las que os habéis puesto en contacto conmigo, os lo agradezco infinitamente, la verdad es que es un taller que iremos haciéndolo a menudo, pero es un taller que tiene que ser para poquitas personas porque quiero ir acompañando ese proceso como cada cual necesite. No porque sea un proceso complicado, ni muchísimo menos, de hecho es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo que seguramente que el ego incluso se puede enfadar. Es un taller que nos va a conectar con la sencillez, con la facilidad, con el fluir. Es una oportunidad de vibrar en frecuencia elevada y como dice el taller, de traer, como dice el título, de traer el cielo a la tierra. ¿Por qué hemos venido a eso? Nosotros somos un canal, somos un canal de energía divina y estamos aquí para eso, para este tiempo de vacaciones que hay vivir, podamos hacerlo de una manera divina y sagrada. Pero también me he encontrado con algunas personas que me decían libertad, no puedo hacerlo. Y yo os propongo un planteamiento, hola Ana Julia, preciosa mía, es vamos a cambiar la palabra no puedo por la palabra no quiero y os voy a explicar por qué. Todos hemos sido jóvenes, niñas, niños, y cuando algo nos ha apasionado, cuando algo nos ha encantado, le hemos dicho no puedo, jamás. Nos castigaría a los maestros, nos castigaría a los padres, bueno, luego pagaríamos las consecuencias. Pero si algo nos apasionaba, lo hacíamos. ¿Es así o no? Me gustaría que me comentara y me pusieras vuestros comentarios para que nos vayamos conociendo un poquito más. Cuando sentíamos que algo lo teníamos que hacer, porque de eso dependía nuestra felicidad o nuestro crecimiento. Porque claro, si obedecemos a los padres, si obedecemos a los profesores, no crecemos, no salimos de la protección, no salimos de lo conocido para ellos y el mundo no evolucionaría. Para que el mundo evolucione, tenemos que salir de todo lo que conocemos, de todas las protecciones, entrar en un mundo desconocido y ahí evolucionamos, ahí crecemos. Es así. El no puedo lo vamos a eliminar de nuestra vida ya. Porque fijaros, una palabra poderosísima como es puedo, se convierte en una losa cuando le pongo el no delante. Terrible, ¿verdad? Terrible. Puedo. Vamos a quitarle el no, puedo. Pero ahora me voy a plantear, ¿quiero? Porque si quiero, solo tengo que decir, puedo y quiero. Universo trae a mí la herramienta para que sea posible. O puedo y no quiero. No pasa nada si tú ante algo te asustas porque no es tu momento, porque no te apetece, porque te asusta demasiado, porque muchas veces hay cosas que nos encantan y nos negamos y ponemos cualquier excusa porque nos asusta tanto brillar, nos asusta tanto encontrarnos con nuestro verdadero ser. Eso es que nos asusta muchísimo a todos. Pero ¿qué tal? ¿Qué os parece si a partir de este momento cambiáramos el no puedo, simplemente por el puedo, y le pusiéramos el no a quiero o no quiero? Esto que me ofrecen, esto que me apasiona, yo puedo hacerlo, yo puedo conseguirlo. Puedo tardar más, puedo tardar menos, dicen que lo imposible solo se tarda un poquito más en conseguirlo. Yo puedo, pero ¿quiero? Porque si quiero, escuchadme. Si puedo y además digo puedo y quiero, y además le pongo permito, puedo, quiero y permito, va a ser imposible o prácticamente imposible que no lo consigamos. Bueno, pues con este mensaje que me fluía por botones, quería transmitirlo porque sé que hay palabras que despiertan, que hay palabras que sanan y que estamos aquí para eso, para acompañarnos en este despertar tan bonito y tan mágico que se está produciendo en este momento en el planeta Tierra. Nos vemos luego. A las ocho y media empieza nuestro taller, canalizando, trayendo el cielo a la Tierra. Y hasta entonces te envío montones de bendiciones, un abracito de luz y besitos de colores. No olvides que puedes, si puedes, quieres y permiten, todo es posible. ¡Chao!